Bueno, lo haré a la antigüita, con dos espadas y máximo esfuerzo. ¿Música, por favor? ¡Escucha! Cuando decida convertirme en un bienhechor mierdero, que vive con otros estúpidos llorones, en la maldita mansión Neverland, de un hijo de puta, calvo, siniestro y demasiado fanático, es momento de ser un superhéroe hijo de puta. ¡Hijo de puta! ¡Ya disto, hijo de puta! ¡Qué jodido que es estar acá! Muchos quilombos, la concha de su madre, no necesito, digo un despertador, pues lo grito de una puta, me enloquece por la tarde. Le sumo mierda por la televisión, si no la gripe, eso gobierna. Viva los trabas, que la chupan mejor, un cifí de boludo, ese por tu madre, ya callejones. ¡Hijos de puta! ¡Sí! ¿Qué pindonga que es estar acá, entre matufias y la concha de su madre? No hay laburo, dinero repartidor, voy pagando los impuestos con estrés y para sangre. Me tiro un pedo en medio de un ascensor, banana y soda, un combo explosiva. Por la mañana huele mucho mejor, son mis soldos de protesta mientras pico y tomo alcohol. Caña Fortin, Caña Fortin, Capi Fernet, Capi Fernet, y Alborgo Lina. Hijo de puta y la reputa, madre que lo repario, estoy cansado del pasado y del presente, bufarón. La zona y parte en la mañana, capeteando el salchichón, la caja boba me salpica, de diarrea la razón. Hijo de puta y laible. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! A ver... Hijo de puta y la reputa, madre que los reparó, estoy cansado del pasado y del presente búfagón. Ya son la imagen de la mañana, capeteando al salchichón, la caja bomba me salpica de diarrea la razón. Crucicul, crucicul, cruz y cruz y duro, brazos y cruz y cruz y cruz y cruz y cruz, holdup morgrama y cruz y cruz, bravery y cruz y cruz. ¡No en mi watch,uffwakar!